Hola a todos, yo soy Marcela, el día de hoy vamos a hacer una trenza muy bonita, se llama trenza doble o trenza pasacinta doble. Para comenzar vamos a coger una parte de cabello desde aquí arriba de la cabeza pequeña, vamos a dividirla en tres y vamos a comenzar tejiendo una trenza holandesa. La división número uno la pasamos por debajo de la número dos, la número tres por debajo de la división número uno, ahora la división número uno vuelve a pasar por debajo de la división número dos y aquí vamos a pasarla hacia el frente. Ahora vamos a comenzar a adicionar cabello, cogemos una parte muy pequeña del lado derecho, tiene que ser prácticamente una linea muy delgada para que la trenza quede bonita y se vea bien definida. Esta división la vamos a pasar por encima del lado izquierdo y por debajo de la que nos quedó en el lado derecho. Ahora cogemos una parte muy pequeña del lado izquierdo y esta la vamos a pasar por encima del lado izquierdo y por debajo del lado derecho. La división que teníamos al frente, la pasamos por debajo, la juntamos con la división del lado derecho y la que acabamos de coger acá pasa al frente. Ahora cogemos nuevamente una línea muy delgada al lado derecho, la pasamos por encima del lado izquierdo, por debajo del lado derecho, la división que teníamos al lado izquierdo pasa por debajo, la juntamos con el lado izquierdo y esta pasa al lado izquierdo y esta pasa al frente. Nuevamente lo hacemos, cogemos una línea muy delgada desde acá, la pasamos por encima del lado izquierdo, por debajo del lado derecho, la división que está al frente la pasamos por debajo y esta la pasamos al frente, juntamos con la que teníamos aquí en el lado derecho. Así seguimos tejiendo toda la trenza hasta llegar abajo. Aquí ya estamos cogiendo la última parte del lado izquierdo, entonces la pasamos por encima del lado izquierdo, por debajo del lado derecho y la división que ya tenemos al lado derecho la pasamos acá, esta la sostenemos allá. Ya no la vamos a juntar con la división del lado derecho, sino que la pasamos de una vez por encima del lado derecho, por debajo del lado derecho, por debajo del lado derecho, la pasamos por debajo del lado derecho y esta la sostenemos. Ahora, la del lado izquierdo igual, no la vamos a juntar con el lado izquierdo, sino que pasa por encima del lado izquierdo, por debajo del lado derecho, por debajo del lado derecho y bajamos esta y sostenemos acá. Nuevamente hacemos lo mismo, esto depende del largo del cabello, lo pueden seguir haciendo todas las veces que deseen. Bajamos esta y nosotros pues en este momento vamos a dejar hasta acá y vamos a sujetar el final de la trenza con una banda elástica para el cabello. Para terminar de decorar el peinado, yo voy a agregar este lazo, se puede agregar una hebilla también al final de la trenza y para estos cabellos que quedaron acá un poco sueltos, agregamos, aplicamos spray para el cabello. Así es, finalmente como queda el peinado, la trenza, como pueden ver es una trenza que no es usual, es muy bonita, sirve para todos los días, es un poco demorada de hacer, por lo que las divisiones se toman muy delgadas, pero vale la pena, se los aseguro. Espero que les haya gustado, nos pueden seguir también por Facebook, por Instagram y los esperamos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.